Música Bendito el sueldo 2019, cargante de gala, Amazonas, arreglar Amazonas, los muertos, arreglar María Sánchez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cerramos con Sonia el Grupo de Petit Medesión del Roto 2019. Ahora vamos a llamar a todo el grupo de Petit Medesión del Roto en el escenario, todas, con su traje de gana. Vamos a pegar la banda de gana. ¡Gracias! Demonstrarme que gana. ¡Gracias! El agradecimiento es importantísimo a las grandicias, academia, agencias de maderajes y organizaciones regionales que nos visitan de todas partes de nuestro país. El aplauso también para ustedes. El segundo de la ciudad es Miranda O'Hara. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Seguimos con Di Trujillo. Gracias. Gracias. Recibimos ahora en el escenario a Vargas y Teres Márquez. ¡Gracias! 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 Sonia Pereira Señora clásica de Reyes de las Américas y Ohán Arguello de solo módulos y venezuela salida de moda Diselegancia es para Sí, Guarico Patricia Piña Guarico, Guarico Y mejor diseño del traje de gala Es para presence de Aguilar presenta y y how ¡Gracias!